Música Para, 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 ma honda que pensan en Buenavalle Si, hasta voy a policia Amiga a policia, amigatada Policia o militar o tudo mesma Mesma a policia son Agosto a una conda no mundo a un apai Seca que la na frente de bucadela Eh tio, tenham paciencia No buscanam caminha, misi no amba de sal Eh, osi vi, no papaya que mi papas Miste emigra a Europa Mas rapaz, vou pensar en la muna de san, linda de neb Papa tabai a Europa, o pai de interi de mercano Mas no falau de neb para saia de estrada ¡Ah, tío, ten paciencia que llega aquí la, americano que está en Europa, ¿o qué puede tener miedo?